¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Justamente quiero hablar ahora de Internet y algo, una noticia que nos llama la atención y queríamos compartir con todos ustedes. El Facebook se volvió la plataforma por excelencia del ciberacoso. Acá desde Vida en la Vida siempre tratamos de hablar un poquito, de concienciar acerca de los peligros que puede traer las redes sociales y cómo también como padres actuar. Bueno, hay un estudio, compañeros, que indica que las personas que pasan, porque las hay, más de cinco horas al día en las diferentes plataformas de redes sociales son más predominantes a terminar acosando a otras personas. Es súper terrible este tema y para tener mucho cuidado. Cinco horas, dependiendo de una plataforma digital, es mucho tiempo al día. Normalmente tenemos hoy, gracias a Dios, la posibilidad de poder entender cuánto tiempo pasamos con el teléfono o con el aparato o con la tecnología o esas plataformas de redes sociales que te avisa el teléfono celular, ¿no? Pero una hora, una y media... Cinco horas en Facebook ya le está así tipo revisando a la gente. Sí, total. Porque otra cosa es... Claro, otra cosa es si está usando Twitter, lees noticias, ese tipo de cosas, pero estar revisando la vida de otra persona durante cinco horas es mucho. Y se da, sobre todo, es la forma de acoso más común hoy día, lamentablemente, y sobre todo en esta situación otra vez pandémica que estamos viviendo, en donde esa situación cara a cara luego ya no se ve. ¿Qué pasa? Se hizo un estudio y, atención, les voy a leer los números, 14% de los adolescentes y jóvenes de una región reportó ser víctima de ciberacoso una vez a la semana o más. Imagínense cómo ya... Una vez a la semana o más. ¿Cómo se da ese ciberacoso? ¿Alguien que trata de contactarte a algún adulto, a un menor, o cómo es el... O te hacen bullying. Te hacen bullying, te adulteran las fotos, Ani, por ejemplo. Viste que hay tantas apps que uno puede cambiar cosas, agrandar otras, ¿verdad? Es demasiado fácil montar la foto. Juegan con tu perfil. Totalmente. O también ingresar y se da mucho a este tema. O el acoso sexual también. Sí, de los mensajes anónimos, de las amenazas. Bueno, y atención. En estas situaciones, ¿verdad? Los jóvenes que son los que más se conectan y sobre todo los que más de cinco horas al día y, otra vez, en horario nocturno. Es el horario donde parece que como que todo el mundo ya está más tranquilo y ahí empiló. Polula a los enfermitos. Exactamente. Atención. Entre jóvenes, sobre todo, de 15 y 19 años. Y lo mismo también se da, ya en otra franja etaria, entre 25 a 29 años. Pero es bastante común, ¿verdad? Esto está científicamente comprobado. O sea... Aparte, convengamos, yo no sé si esta investigación la hizo, no sé, un ente... Una universidad. Una universidad, pero también Facebook mismo tiene esos datos. O sea, ellos, o sea, un Mark Zuckerberg puede brindar esos datos también, pero cosa que no lo va a hacer, ¿verdad? Porque es atentar en contra de su... Claro. De su plataforma. Le conviene. Atención. Entre quienes manifestaron, ¿verdad? Haber sido acosados una vez a la semana o con una frecuencia superior, un 37%, escuchen esto, habría estado cursando un trastorno depresivo mayor y un 20% en un trastorno depresivo menor. O sea que... Los que acosan. Sí, los que fueron acosados, Sani. Ah, o sea que les impactó. Totalmente. Le hizo daño. Imagínense lo peligroso que es esto. Sí, yo acabo de subir una foto de TVT a mi Instagram y también estoy sintiendo eso. ¿Qué estás sintiendo? ¿El acoso? Bueno, pero por ejemplo, si te empiezan a bajar la caña por alguna foto o algo así, o cuando vos ves, no sé cómo es Facebook, porque yo no ando usando más tanto, si alguien te ataca, vos le podés bloquear, le podés anular, que ya no te moleste más. Podés también denunciar. Denunciar también, Sani. Denunciar al igual que... Es igual que Instagram, son de la misma empresa, entonces... La que está recibiendo mucho acoso también es últimamente Sabrina Castillo. ¿Ah, sí? Sí. Pero es acoso por atractiva. Bueno, así que atención también, papás, hablen con sus hijos, comuníquense y que ellos se sientan... Eso es lo más importante. ...en esa seguridad, ¿verdad, papi? Me está pasando esto, mami, para ver cómo poder ayudar. Bueno...